Música Muy bueno que me hayan sacado esto porque pensé que me querían hacer cantar y por el riesgo de la audiencia me he dado un poco de miedo, pero bueno y bueno, un poco mi experiencia es un poco distinta a todas las que venimos escuchando y lo primero es mi primera vez en Devon y realmente me voy muy sorprendido de Endeavor, de Córdoba y ver tanta gente, tantos emprendedores, tanta gente con ideas, con ganas realmente inspira y es como al revés, porque me dijeron, tratá de hacer una charla que inspire y creo que yo me voy más inspirado y habiendo aprendido más de lo que vine así que creo que lo encontré muy productivo y me parece que es algo fabuloso y sobre todo me voy con una frase que me encantó que fue, cómo buscamos romper la desigualdad a través de propiciar y de generar más emprendedores así que a la salud de ustedes y el mayor de los éxitos y espero con esta breve historia contarles cómo se hace de una compañía familiar, de una sola persona de un dueño que tiene una idea o sea, ni siquiera ni un negocio y casi ni producto a llevar a una compañía de lo que es hoy La Martina pero para que estés tome alguna relación les cuento una pequeña experiencia personal mía de cuando entré que cuando entré hace 15 años Lando, que ahí lo veo siempre me estaba como cuidando de que no haga gas y entré y él, no tenía secretaria de hecho no la tiene aún atiende el teléfono él, de una persona y le da a todo el mundo su celular y casi no tiene ningún título debajo de su tarjeta de hecho nosotros en la compañía tenemos casi prohibido eso porque realmente consideramos cómo tiene que mantenerse ese espíritu y me acuerdo cuando fui fui a la entrevista hace 15 años con un... porque un amigo me había recomendado me dijo, él estaba trabajando en La Martina después terminó viviendo en Brasil me dijo, che venite que te quiere conocer Lando voy, llego, yo fui de traje o sea, un ridículo y lo veo a él que entra en zapatillas con mangas arremangadas de una camisa y me quedo hablando con él dos horas y me llamó la atención porque digo no me preguntó nada no me preguntó ni qué estudiaba ni cuál era mi experiencia que no tenía ni si no me preguntó de mí, de mi familia qué visión tenía, qué es lo que me gustaría hacer para qué quería trabajar y qué tipo de compañía y cuando terminó la charla me quedo siempre muy impresionado porque me dijo bueno, qué tenés que hacer ahora no, no, nada, voy a mi casa bueno, quedate ya trabajando y yo pensaba que había estudiado contador porque quería ser corporativo o sea, evidentemente lo que fue para mí eso fue un shock pero realmente fue un shock a la vista después de la experiencia y del paso del tiempo sumamente enriquecedor y realmente creo que aprendí cosas que no fue lo inicial que yo vio buscar aprendí realmente a sentir ese espíritu emprendedor y lo importante que era cómo uno puede llevar adelante una idea si tiene la pasión necesaria una inventiva enorme y ganas entonces volviendo lo que pensaba era contarles cómo fue esa historia cómo fue esta compañía que tenemos hoy que tiene presencia en 35 países es quería contarles la historia de la Martina la real y para contarles la historia real y que vean cuánto vale el sentido común y ser flexible adaptativo y tener una pasión y la tenacidad iba a arrancar al revés porque a veces es más fácil conectar desde lo que es hoy para atrás que si vamos de atrás diciendo estaba todo pensado y era así planeado y quería arrancar contándoles qué es la Martina hoy o sea ¿qué es hoy la compañía? La Martina este año justo se da en el marco de la celebración nuestra de los 30 años la marca cumple 30 años desde su creación a diferencia de lo que todo el mundo piensa en Boston en Estados Unidos que era donde precisamente Lando trabajaba y estos 30 años justo se nos dio una situación muy particular que fue que fuimos reconocidos por la Universidad de Harvard como caso de éxito global en febrero de este año o sea que fue algo alucinante en el marco de esos 30 años porque para todos en la compañía y en particular para Lando fue como un premio o un reconocimiento muy importante a sus 30 años en trayectoria hoy la compañía tiene 100 locales en todo el mundo pero más de 1500 puntos de venta si consideramos multimarcas tiendas por departamento beauty free shops en más de 35 países obviamente la mayor presencia es la presencia que tenemos en Argentina pero tenemos locales el último que acabamos de abrir es un increíble flagship store en Londres pero después tenemos locales en Dubai Abu Dhabi Singapur Kuala Lumpur bueno Moscú y Londres como decía anteriormente Miami Las Vegas y se me pierden muchos pero realmente somos globales pero una compañía chica y con una mentalidad en cada lugar local entonces siguiendo con lo que es la compañía hoy creo que nosotros somos Polo y eso es algo que si bien lo somos hoy lo van a ver cuando les cuente un poco la historia de cómo llegamos a hacer Polo nosotros hoy nos consideramos que la Martina no es Polo un deporte para nosotros es nuestro ADN nosotros nacimos del Polo nacimos haciendo equipamiento técnico que hacemos aún hoy y hoy seguimos manteniendo más de 100 eventos en todo el mundo en donde nosotros somos proveedores oficiales de múltiples equipos universidades asociaciones y tenemos co-brandings con gran parte de las marcas más prestigiosas del mundo de hecho hacemos la línea de Lifestyle y de Maserati por ejemplo o tenemos somos proveedores y socios en el Club Guards que es el club de la reina de Inglaterra de hecho la propia reina fue la que inauguró el local cortando el ribbon creo que la foto está por ahí pero eso es la Martina hoy y cuando lo ves desde el hoy decís bueno ¿cómo fue eso? acá no hubo ni un grupo ni un porfolio de marcas que la compró ni hubo una idea que se originó hace 30 años y se originó por cuestiones muy particulares o sea ¿cómo se inició? se inició porque el Ando Simonetti italiano pero que vino a vivir de la Argentina en los 6 años él había laburado gran parte de su vida en Estados Unidos y en una compañía de jeans muy importante cuando había llegado a ser vicepresidente de licencias globales o sea él tenía una experiencia en lo que era la industria de la moda y en particularmente el desarrollo de marcas globales él cuando está alrededor de los 40 años tiene un amigo su mejor amigo trabajando en Estados Unidos que tiene un problema de salud y le pasa digamos lo que pasa en las películas pero que también pasa en la realidad fueron por la caja le dijeron your fire se fue a otra cosa entonces pasó de la casa hipotecada del mega auto de los chicos en el colegio a nada entonces eso despertó algo en él porque dijo acá que yo creía que yo era no yo no soy yo mañana me dicen chau y me quedo sin nada y todo lo que yo tengo para hacer para aportar para decir de nada va a valer entonces eso hizo un clic en su mente y entonces ahí fue cuando decidió que él a sus 40 y pico quería hacer algo nuevo hacer algo distinto quería capitalizar todos sus años que él había tenido pero más allá de eso quería hacer algo propio y quería hacer realidad un sueño y quería hacer algo grande yo creo que esa es la definición central creo que desde el primer día que hablé con él en esa entrevista que confieso que uno podía hasta parecer medio delirante a hoy él sigue consistente en eso que él quiere hacer algo pero ahora es peor pues cada vez más grande entonces volviendo a él ¿cómo llega? dice él tenía muchos vínculos en el deporte del polo aparte de ser una apasionada pero él había tenido acceso trabajando para esta compañía americana a un informe típico de los informes de tendencia de las universidades americanas que hablaba de las tendencias en las distintas industrias en los próximos 30 años o sea que se cumplieron hasta ahora ¿no? y ¿saben cuál era? vida sana deporte cuidado de la salud entonces él cuando vio eso dijo yo tengo que hacer algo ligado a un deporte porque tengo que hacer algo que no esté haciendo cualquiera no puedo salir a vender sin diferenciarme como hablábamos hoy entonces pensó una compañía que esté basada en el polo pero no pensó una compañía de moda él pensó una marca que pueda ser una marca global que pueda tener un concepto exportable y que por sobre todas las cosas perdure en el tiempo y ahí empezó una carrera que arranca hace esos 30 años pero que tiene varias pruebas simpáticas porque por ejemplo él arrancó en Estados Unidos después rápidamente por cuestiones familiares tuvo que volver a Buenos Aires y acá es donde un fin de semana dice bueno voy a ver cuán real es esto y va a probar a punta de ley tu fin de semana y dice bueno quiero ver cuán real es ¿qué me responde la gente? si me compran algo o no y es una éxito y ahí avanca y ahí tiene una historia muy graciosa que también lo define un poco y que todos vamos incorporándolo que es cuando vuelve dice que su mujer le pregunta Lando si yo te diera hoy 500 mil dólares ¿vos la venderías? y él le dice que no ella hoy te dice no él dijo que no porque yo no tenía los 500 mil dólares que puede ser cierto pero la realidad es que siempre lo pensó como un negocio familiar y de largo plazo y después de esa prueba en punta del este empieza y abre un local ya hace 25 años en la calle Paraguay y Florida en el microcentro de Buenos Aires ahora desde ese momento hasta que empieza la expansión de la Martina como marca a nivel argentino y global pasan 15 años o sea hay 15 años que de cierta forma parece la era oscura pero que son la era más importante del surgimiento de la marca porque esos 15 años hasta que empieza a abrirse la primera franquicia que es en el año alrededor del año 2000-2001 en plena crisis esos 15 años son donde él se dedicó a construir la marca y el concepto y cómo él se dedicó a ocuparse de ser el dueño de cuanto evento de polo hubiese en el mundo imagínense hoy hay como una chance interna que es si yo hubiese hecho caso a los contadores que no tenía que invertir en marketing hoy nadie viviría de esto y es real o sea esa visión lo empujó a tomar pero no eventos en Buenos Aires él desde ahí empezó e hizo eventos en San Tropez San Moritz en mismo Londres tomar le regaló ropa a Eton College que es donde estudian los príncipes de hecho hoy vos recorres locales y hay fotos de Harry y de William usando prendas de la Martina que no se podría mostrar en realidad porque pueden usarlo pero y él invirtió muchísimo en generar un concepto de marca a lo largo de ese tiempo sin siquiera tener un rédito económico porque el rédito económico empieza en otro momento y empieza en un momento también bastante raro o particular porque la Martina empieza a tener una proyección en el momento de la crisis del 2001 y es irónico pero realmente nosotros internamente creemos en que las crisis son oportunidades y realmente se nos da en un momento y en un contexto en donde no solamente esto pasa nada más que en Argentina sino también en Europa y el crecimiento de Europa se da básicamente porque en el año 2001 dice bueno ahora se ve el momento de que yo verdaderamente pruebe si todo esto te hice para que la marca se conozca dio sus frutos y vaya que los dio porque en realidad lo que se había generado es que en cada uno de los eventos de Polo que él era proveedor y que él tenía sus camisetas él comenzó a ligar su logo y su marca con las marcas más importantes del mundo Cartier Rolex Porsche la misma Maserati o Ecligo en las mejores ciudades del mundo y a las que asistían las personas más ricas entonces para la gente aun cuando la Martina no vendía nada ya era una marca y estaba posicionada al nivel de las mejores marcas del mundo y eso fue increíble porque los primeros que empezaron a vender los productos fueron los retailers que asistían a los eventos entonces veían las prendas de Polo veían todo ese ambiente y ellos querían poder ofrecerle a esos clientes y así comenzó y así comenzó y fue una explosión Italia que también no fue una explosión digamos al azar sino que siempre es importante cuando uno quiere triunfar en un mercado como la moda en este caso es entrar por donde están los lead users y donde están en Italia Italia es la tendencia y una vez que fue una explosión en Italia arrancó Alemania que es el verdadero mercado de consumo pero España Portugal y así seguimos porque realmente se hizo como una onda expansiva pero fabulosa en un momento donde la Argentina estaba en problemas ahora acá nos pasó algo también muy parecido pero y donde destaco algo siempre que me parece muy importante que es la visión del largo plazo y la paciencia que a veces tanto nos cuesta en un mundo que está tan guiado por el resultado de corto plazo y por el rendimiento que tenemos que tener mañana y que no existe la creación de marcas porque es todos esos 15 años de presencia también en el mercado argentino también en el mercado argentino hizo que en un momento determinado la Argentina con la crisis ofreció oportunidades que fue la salida de las marcas internacionales las marcas internacionales ejemplo Polo Ralph Lauren salieron del país y generaron un nicho abierto que nosotros capitalizamos porque estábamos ahí y habíamos hecho un trabajo durante años sin desanimarnos y estábamos en buen posición para entrar y conquistar ese mercado y encima de eso se sumó un efecto que fue disparador que fue el hecho de que fue la mayor época de turismo europeo en la Argentina entonces era un boom la marca super exitosa en Europa empezando a tener un posicionamiento local y se dio el momento justo en una crisis entonces creo que ahí hay un factor que siempre en el análisis de esto es realmente fundamental que es la paciencia y confiar en el tiempo y realmente es y más en la construcción de marcas las marcas necesitan consistencia necesitan tradición necesitan contenido y eso no se puede comprar o sea vos no lo podés hacer en dos días entonces nosotros necesitamos 15 años para arrancar ahora una vez que arrancamos teníamos un contenido teníamos tradición teníamos esa historia y esa historia y esa consistencia nos permitió eso nos permitió de que en el Club de los Bores de la Reina de Inglaterra nos llamen para que nosotros podamos establecer un local algo que era impensado ahí también hay un cuento gracioso que dice que nos llaman desde Garth salando y cuando le dicen eso él atiende su teléfono le habla el inglés y le dicen mirá te llamo de Garth que soy yo me imagino saber lo que es Garth sí, sí y él le dice mirá no me jodás vos ya sé que sos un amigo de él y creyendo que te estaban cargando no, no, no lo llamaban realmente fue después se disculpó formalmente porque dijo mirá la verdad que no me lo esperaba nosotros somos argentinos bueno pero entonces volviendo a eso después del 2001 que es un hito para nosotros empieza un proceso de expansión y un proceso de expansión que incluso también se desborda y que también eso es otra cosa importante cuando vos estás en un negocio de largo plazo que es cuando se desborda nosotros no miramos el negocio como hacer plata ya y después vemos o sea nosotros estamos en el negocio el desarrollo y el potenciamiento de una marca y no en un negocio de vender ropa o de vender lo que sea en ese momento entonces posteriormente se empezó después de llegar a un pico se ordenó toda la distribución de forma tal de no perder exclusividad y de no buscar y obsesionarse con ese rédito de corto plazo y también ese camino tuvo un repago muy fuerte en lo que es el deporte del pollo imagínense que desde el comienzo hasta ahora recibimos múltiples ofertas por hacer todo por hacer golf tenis fútbol no pero cualquier otro yachting cualquier deporte nosotros tenemos una visión muy centrada tenemos un foco muy fuerte en que nosotros somos polo y es nuestro ADM no es nuestra estrategia de marketing creo que llegando ahí también el deporte tuvo una evolución sobre todo tuvo una evolución en donde fue una evolución favorable desde el punto de vista del glamour de la aristocracia que también nos favoreció y después de eso cuando la marca se empezó a ser reconocida vino lo que es más fácil porque eso ya empezó a generar naturalmente sinergias positivas y esas sinergias positivas cuáles fueron que se acerquen ya las marcas hoy estamos asociados como les contaba antes con marcas como desde Nespresso hasta Maserati con las que hacemos múltiples eventos en múltiples países y con las que nos ayudamos mutuamente en entrar en distintos negocios entonces después de que viene Italia empieza a abrir Europa después de que Europa se consolida empieza la generación de co-brandings y cuando empieza la generación de co-brandings empezamos a entrar a mercados más lejanos creo que la influencia europea fue vital en el proceso de desarrollo de la Martina porque después de eso empezamos a desarrollar lo que es América pero siempre basados en ese primer gran éxito italiano de Estados Unidos México Panamá etc. siempre con el foco del polo entonces en gran parte hoy terminamos en ese lugar terminamos en ese final que les contaba recién porque estos últimos años fueron años más fáciles a pesar de que ahora todo el mundo está en crisis y que es distinto que lo que fueron los últimos cinco pero empezamos a pensar es cómo seguimos porque creo que esa también es otra cosa que hoy fue mencionada varias veces antes y que es sumamente importante es no podés parar y la innovación es clave y la innovación en todo y en mostrar un diferencial y hoy por ejemplo en nuestra industria si vos vendés ropa estás muerto porque hoy el negocio es de Sara y mañana va a ser de Niclo y ahora va a ser de Primark entonces el negocio de la ropa tal cual lo veíamos antes de la moda murió Carl Ivor que le está con H&M o sea cambió todo entonces uno tiene que ser muy flexible y la única forma es ofrecer un diferencial es ofrecer contenido es ofrecer algo que no tiene el resto es ofrecer tradición entonces yendo a ese punto hoy estamos pensando qué hacemos en los próximos 30 años porque ya de lo que hicimos comeremos 5 o 10 más ahora qué es lo que se viene cómo vamos a salir nosotros a competir globalmente en serio cómo vamos nosotros a competir con gente de la talla de Ralph Lauren que nos copia el producto o hoy justo estaba hablando antes de a veces los distintos posicionamientos de la marca en términos de posicionamiento y más bien y es hoy por ejemplo en un mercado sumamente con mucha potencialidad que estamos desarrollando que es México hoy competimos y estamos en el mismo sector que está Dolce & Gabbana Louis Vuitton Seña Hackett o sea marcas de lujo que venden entre 3.000 y 9.000 millones de dólares en todo el mundo y que tienen no quieren inventar pero un 10% de eso para invertir en comunicación y si no tienen historia no tienen tradición las pueden hacer que todos conozcamos una ficticia en 5 minutos o sea pero todo no se compra con plata y eso también es importante porque hoy estos próximos 30 años es fabuloso para nosotros porque es cómo entramos en la era digital es raro porque nosotros no somos una empresa de tecnología nosotros somos una compañía que tiene una marca de polo y estamos hablando ahora de cómo entramos en la revolución digital y nuestro desafío que de hecho lo hemos presentado de sociedad en junio de este año en Florencia que se hace la feria de moda más importante y nosotros fuimos con un stand tecnológico ¿por qué? porque creemos que la tecnología y la digitalización en primer lugar de la comunicación democratizó el mundo y hoy yo puedo contar mucho más fácil toda la historia de la Martina todas las cosas que pasan todo el contenido que nosotros generamos que antes no se podía antes era la dependencia de quién podía pagar el mejor modelo para tener la mejor foto hoy poder transmitir contenido a tus clientes actuales potenciales de la gente en general y dar experiencias entonces hoy el foco nuestro está en una compañía que está digitalizando todo lo que es su comunicación y que está empezando a digitalizar su retail para usar el e-commerce no como una herramienta de canibalizar nuestro retail sino como una herramienta más para potenciar realmente una experiencia unichal o sea hoy creemos que el mundo se le rompieron las barreras las fronteras y que existen muchísimas más posibilidades que hace 30 años y ahí vuelven cosas que son muy interesantes porque es primero un tipo de 72 años que hoy nos está hablando de todo esto te vuelvo a marcar la visión segundo me parece que es algo que es fundamental y creo que no sé si lo resalté de la forma de verlo pero Lando nunca quiso vender Lando no armó un proyecto para vender una marca Lando armó una marca que la quería fundar en la tradición y que quería él ser el dueño para él mover los tiempos aún así tardará 50 años más lo pensaba en sus nietos todavía lo piensa en sus nietos y en las generaciones que vienen no lo piensa él como él acelera L.P. cree que el tiempo es necesario para la generación de contenidos de tradición entonces hoy tenemos un foco muy fuerte en cómo nosotros ahora vamos a innovar desde un punto que no es común en nuestra industria y un punto que realmente nos va a dar algo que si sale como nosotros queremos nos va a poner en un lugar a competir de una manera distinta y a ser pioneros en algo para ir cerrando quería contarles dos cosas que me parecen interesantes para este lugar de emprendedores y es cuando estuvimos trabajando con Harvard en el caso ellos ¿en qué se fijaron? y ellos se fijaron en eso en cómo un argentino logra ir a conquistar un mercado global desde la Argentina con las restricciones que hoy tenés cómo es pero por sobre todas las cosas lo que destacaron es que todo eso que a veces vemos como malo los cambios crisis país nos da una flexibilidad que no nos damos cuenta o sea hoy nosotros tenemos una flexibilidad una capacidad de adaptación una capacidad de adaptarnos al cambio y promover el cambio es única o sea vuelvo de Chile que igualó un 30% y no saben qué hacer Colombia lo mismo entonces hoy lo que precisamente Harvard vio es cómo desde Argentina podés ir a conquistar el mundo cómo esa capacidad esa flexibilidad esa paciencia si vos tenés una idea fuertísima y una visión y hasta sos testarudo en que vas ahí y no te vas a mover por nada con el paso del tiempo con perfeccionarte y con probar errar volver a probar y volver a insistir más lo podés lograr y lo último que quería dejarles como concepto era nosotros definimos tres cosas que vos tenés que tener para trabajar en la partida porque nosotros no queremos correr el riesgo de corporativizarnos a pesar de que yo quería en principio un laburo corporativo pero y entonces ¿por qué no? porque valoramos la flexibilidad valoramos ser emprendedores valoramos poder tomar la decisión en el momento poder cambiar poder decir nos equivocamos y eso es gran parte de lo que consideramos que está dentro de nuestro ADN o sea el caos puede ser algo positivo porque genera ideas y establecimos un par de tips que eran que en un principio dije son raros pero después en la medida que los fui entendiendo cuando me los fui viendo en la práctica y es ¿cuáles son las tres cosas que necesitas para trabajar con nosotros? y creo que necesito un emprendedor la primera es la actitud creo que somos convencidos de que la actitud del intentar del volver a intentar y el equivocarte y levantarte es clara no existe el iluminado y la actitud y la fuerza de voluntad muchas veces o hasta casi siempre supera el talento en segundo lugar el foco el foco el foco el foco de no perder la idea no perder el camino no dejarte llevar por las ganancias de corto plazo y la última es el sentido de urgencia o sea ¿por qué si algo se puede hacer hoy yo lo voy a hacer mañana? ¿por qué si las oportunidades se están hoy las tengo que tomar en el lugar y el momento así que bueno espero que les haya gustado la historia tanto como nosotros compartirlo y vuelvo a agradecerles la invitación y bueno desde ya cuenten conmigo la invitación